Hablado del Omega 3, señora, pero qué mejor que nuestra nutrióloga nos explique todo al respecto con nuestra invitada, Yueli. Adelante, Dore. Yueli, pues salud con agüita. Para empezar este día. Para empezar este día, porque aparte, ayer fue mi cumpleaños. Y, uh, feliz no cumpleaños el día de hoy. Sí, sí, sí. Bueno, pues se quiere hablar un poquito de, pues, del Omega 3. Hay mucha gente del público que de repente me pregunta cositas del Omega 3 que no acaban de entender. Y, pues, claro, es que los descubrimientos sobre este tipo de grasa han sido amplísimos. En este año se ha venido una bola de información que de repente decimos, espérame, wow, ¿no? Demasiado. Que sí, que no, que para el corazón, que para el abdomen, que quién sé qué. Entonces, realmente es algo muy interesante y es un tipo de grasa que no podemos hacer nosotros, porque, pues, hay muchas grasas que solitos las hacemos, ¿no? ¿Para qué comerlas? ¿En dónde las podemos encontrar? Mira, el Omega 3 lo vas a encontrar en todos los pescados grasos. Entre más grasa tengas, más Omega 3. Atún, mis favoritos, atún y salmón, ¿no? También sardinas, también en las nueces. Luego hay un tipo de grasa que se llama ALA que está en los vegetales. Entonces, esto de comer nuececitas y los aceites vegetales, aceite de oliva y todo esto, te lo tomas y tu organismo lo transforma en EPA o en DHA, que seguramente has oído, ya sabes, en las latitas de leche en polvo que vienen. Y es, pues, para el desarrollo cerebral y también para todas las funciones de los nervios, ¿no? De, 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 de movimientos, de, te ayuda también a fijarlos, los músculos, los músculos, hacer más duros los huesos, es una maravilla de producto. Oye, pero hay contradicciones, porque algunos dicen que, por ejemplo, puede reducir la grasa abdominal y en otros casos dicen que no está comprobado, por ejemplo, en casos de cáncer a nivel bajo, ¿no? En las mujeres. Sí, exacto. Por ejemplo, está comprobado cáncer de próstata, ya está comprobado que sí lo cura. Hay dos estudios muy, muy, muy intensos que se hicieron uno en Italia y otro en Japón, en donde se comprueba que finalmente el consumo de omega 3, no de omega 6, de omega 3, reduce las posibilidades de contraer este cáncer de próstata, ¿no? Pero también se realizó estudios en mujeres y está michi-michi, ¿eh? Hay, hay, hay como cuatro estudios de esto. Dos dicen que no y dos dicen que sí, entonces pues empate, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre omega 3 y omega 6? El omega 3, eh, desinflama. El omega 6 inflama. Los dos son necesarios porque, por ejemplo, para quitar el colesterol de la sangre necesitamos primero dilatar todas las venas para que pueda pasar todo nuestro, ahora sí que nuestro sistema inmunológico, desprender todo lo que se quede pegado y luego necesitamos otro que llegue y lo regrese a su tamaño normal porque si no quedamos inflamados. Que es mucho lo que nos pasa a las mujeres, no sé si a ti te pasa que de repente te despiertas, inflamas y dices, yo ahora aquí traigo, ¿no? Muchas veces se debe al colon irritable, que es como se irrita ese colon. Hay que bajarlo. Es medio delicadito, ¿no? Hay que tratarlo con pinzas. Pero está comprobado que el consumo de omega 3 disminuye toda esta colitis nerviosa que nos puede venir producto de estrés o lo que sea. ¿Y en los niños? En los niños es buenísimo. De hecho, chavas que estén con bebitos, que estén embarazadas, que estén amamantando, atoren al omega porque esto ayuda mucho al desarrollo cerebral de su chavito, de su bebito y también al suyo. Porque finalmente, ves que cuando te embarazas, como que te acabas, ¿no? Te consumen los bebés. Claro. Yo nomás di a luz y me quedé cieguita, por ejemplo. Me quedé así de ching, ¿dónde están mis lentes? Pero sí, hay muchas veces que te consumes tus propios recursos y si nosotros le metemos al omega 3, sí es contradictorio porque te embarazas y ¿qué es lo primero que te dice el cine? Párale al pescado y a las cosas crudas, ¿no? Porque no vaya a ser que te enfermes. Y entonces te encuentras con un consumo negativo de omegas. Entonces, en realidad, pues sí sería bueno empezar a comer pescaditos o introducirlos a nuestra dieta. Pero es poco a poco, ¿no? No nada más en estos casos, por ejemplo, de cáncer o casos extremos de los que ya estamos hablando, sino también desde niños empezarles a inculcar que hay ciertas raciones de alimentos que debemos de incluir en nuestra dieta diaria ya como rutina. Claro. Aprovechando que estábamos hablando de ese tema. Y empezar a tenerle un gusto al pescado. ¿A ti te gusta el pescado? Me encanta. Aunque tú que eres buena para las recetas. A ver, una fácil, por ejemplo, para darle omega 3 a los niños cuando van a la escuela y que no sea tan elaborado. Tan elaborado. Bueno, nueces, luego no te dejan mandarles cacahuates, me chocan. Pero bueno, a lo mejor las nueces peladitas te pueden dejar un sandwichito con tantito aceite de oliva, jitomatito con aceite de oliva. Esas cosas les pueden ayudar. Y en su casita les queda empanizado. Eso todo les gusta, ¿no? Igual es hacer algún tipo de preparación para los niños que les parezca algo divertido. Porque, como dices, a lo mejor una necesita un cacahuatito, les parece como incluso una golosina. Ajá. Sin embargo, si siempre se lo servimos como en la mesa, el pescado y te lo comes hasta que te lo acabas, difícilmente se van a acercar a ellos. No, les metes ahí un traumita. Tampoco va por ahí. Pero si les hacemos, por ejemplo, unos deditos de salmón empanizados con un dip, les va a encantar. Oigan, y no se pierdan sazonarte hablando de recetas que está padrísimo, ¿no? Aparte, ya te tuvimos ahí. Ya estuve ahí, ya aprendí un poquito acerca de tu cacahuatito. Sí, tendrás que regresar. Habrá que regresar. A ver, ¿qué tiene Víctor? ¿Tú qué crees que tenga Víctor? Vamos a ver si nos dice Tauro. Bye.